La mente hace vuelta sin salir del lugar, cuando prender, cuando tragar. Yo, 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 yo trago mi masturcida, deshago mi masto, la copiada copilando, con ida a martir de templo, donde para mi no es un tiempo cuando trago el mundo. Yo, 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 yo. Voy a la venta a mi ropa que también está, la granidad, el peso de la muerte, como ellos, con el tiempo fácil. Los malos de la Goblira para que se da polIta la palipura, se paiter en una vía que es a manejo Todavía que me detente, todavía que me enigrie, se la que te espera se espera gordo que te debes ir a pada Dio Pamba de los panas salir a lobo de la balma a todas mayores Estas me manchando de las ganas, una coleccione deportaria, sultana No, da más antenas de que dejar de recetar a tienda de rote E disfrutar con la fruta, de casar con las mesas de la pastura Si castigar al alzar en la cala Voy a tener que borrar otro instinto Voy a tener que insultar, a detener el sexto respeto Voy a tener que ver el gusto, hacerlo un sismo manual Y desde el norte, el miserable, el rico, el rico, el rico, el rico, el rico No ve, no ve, le impuso toda la oración No es pregable, sin costo, hasta la boca, hasta el fondo La vida de nosotros, hasta mi, es poco El dolor, todo ya, en este fondo Paba todo claro, uno solo, cuando suena, en la pilla, suena el bongo De pie, hacia otra, a detrás, para estar listo, de nuevo, confío el propio, de hoy La cabeza, en la vida, en la vida, en la zona, en el cielo, descuento No le doy el perfecto, levita, me dice, ahorita el sonido Ahorita, por eso, es maldito, no me interesa en el grito Mi pupilo, se rinda, me rinda, de este suceso, se rinda, punto Junto, que es más duro, que hacía en los huecos del viento Ni que está, este puerto, luego de pablo, un buzo Para mi vida, a la dorida, tomaba el enfante, pegajo del dios Si no para, no me cae, si no, a la carne de mano, me daba, estandación Fama, deborta la, a mi, de los dos de la forma Aciana, duernier, cuistina, mancana de la carna Acero, estana, tipo, tisca, 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 tisca Tuttan, perdan a tu, tenisca, tisca, 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 tisca. Se venga, me venga, no me te pongo a cubrir Se venga, me venga, no me te pongo a cubrir Ni aliento, ni a tu boca Se venga, me venga, no me intera La mente, la mente Métete vuelta, te salí del hogar 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 Pongo prende, pongo traga La mente, te vuelta, te salí del hogar Pongo prende, pongo traga Pongo prende, pongo traga Yo, 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 trago Yo, yo, trago Yo, yo trago Rimas surtidas Anonimato Copiado Yo La mentira 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 Métete vuelta Te salí del hogar Métete vuelta Te salí del hogar Cuando prende Cuando traga Cuando Traga Peraí A última Vem nova Calma, calma Vai Vai, vai, vai Vemííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí